Desde Arriba Corazones estamos super felices y que crees, el día de hoy tenemos un programa super importante para ustedes porque vamos a tener el panel de la diabetes, un montón de expertos, todos para todos ustedes entonces no te lo pierdas en punto de las 11 de la mañana, aparte de todo esto ya sabes que tenemos un programa especial para ti cocina, entrevistas especiales y muchísimos invitados solamente para ti en Arriba Corazones